La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está alterando Y entreverando en la confusión Se apaga y grito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud Despertar Resurrección Delirio de encima Delirio de encima Y la luz está en el interior Máscaras lloran mirando un avión Vuelve al navío que atraviesa el mar Yo no olvido de la madre bestial En la zona hay amante Por eso estoy Resistiendo el imperio Y la devastación Devastación Vuelve al navío que atraviesa el mar 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 La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está enfrentuando Y entreverado en la confusión Ese un amiguito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud En la zona de aguante Por eso estoy Resistiéndole al imperio De la desolación En la zona duerme en un corte de luz En la zona duerme en un corte de luz